Buen mediodía para todos, miren el cielo, que lindo, siempre arrancamos así. Bueno, tenemos que variar. La pregunta del millón. Estimado Walter Zafarian, estimado Gonzalo Grondona, con este panorama, este clima, que hoy tiene cuántos grados. A esta hora, que son ya las 12 del mediodía, en la República Argentina en realidad, en la ciudad de Buenos Aires hay 9 grados. ¿Preparan la zunga para el fin de semana, Zafarian? 28 grados, 29. ¿Anuncian 28 para el viernes, 29 para el sábado? Sí, por eso, ¿preparás la zunga? Eso es una locura. No, primero zunga no uso. ¿Por qué? Porque no, yo prefiero usar... ¿Por qué? Me interesaría saber. No, porque uso tipo más bermudas o shorts tradicionales. ¿Brondona, sí? No, más allá. Más allá, más allá. No zunga. No, qué. Mirá vos. Pero te digo... Los hacía un poco más atrevidos. Te digo, para. No, no sé por qué. Pasar de temperaturas tan bajas a tan altas... Sí. Sí. ¿Qué? No, y para la salud es complicadísimo. Te cocina después. Pero más complicado del calor al frío, ¿no? Y es que para la semana que viene, otra vez las temperaturas van a estar entre los 7 y los 9 grados. Estamos en invierno. Sí, pero que vaya, aunque sea dos días, a 28. Yo propongo que Walter se ponga la zunga el viernes o el sábado cuando haga calor. Pipo está en zunga, nuestro productor. Nacho, ni te cuento. Más allá tradicional. Nacho va a Campo Nudista, me parece. ¿Mirá? Sí, sí, sí. Nuestro sonidista va directamente a un campo nudista, a un club nudista. Está bien. Bueno, le gusta, qué sé yo. Cada uno va con lo suyo, ¿no? Bueno, muchachos, ¿qué tenemos de automovilismo? Siguen los ecos del desafío. Siguen los ecos del desafío. Sí, señor. Siguen los ecos de lo que fue la victoria de Álvarez. Hoy es un día en el que tomarán decisiones quienes están al frente de la CAF. Sí. A ver a quiénes citan, a quiénes no citan, a partir de todo lo que fue ocurriendo tanto en el TC como en el TC Pista. Vos sabés que generalmente, después de los desafíos o de este tipo de carrera, cuando se reúnen los comisarios deportivos, cuando se hace un repaso general de toda la carrera, suele suceder que más allá de las citaciones pueda haber alguna modificación al clasificador. Porque surgen sanciones que no han sido implementadas en el momento porque no se vieron. Exacto. Es lo que había pasado. Ayer en un momento contaste que puede llegar a darse, no sé si será por Zoom o por la plataforma que fuere, o personal, que el comisariato se junte. Sí, sí, se juntan, se juntan. Personalmente. Para revisar algunas cosas. Entonces, es un día en el que vamos a tener mucha agua que va a correr por debajo del puente. Sí, y todavía sigue corriendo después de los domingos, Gonzalo, Walter, porque yo sigo insistiendo en lo muy bueno que son este tipo de carreras, también con las cosas que hay que afinar, pero en líneas generales todo el mundo coincide en que, ah, esto te da posibilidades de ganar a cualquiera. Claro. Y esto está buenísimo. A mí me encanta eso. Sí, sí, sí. Otorga esa alternativa. Por el sistema, ¿viste? Vos largás 30 y podés ganar. Mirá, ahí tenemos las imágenes. Para recordar un poco lo que fue la victoria de Santi Álvarez, esta largada inicial, con Ledesma y Jacos allí adelante, habían sacado bolilla 1 y bolilla 2. Hice una compulsa con los pilotos de TC. Ah. Habré... ¿Sobre qué tema? Si quieren sacar bolilla 1 en la próxima. Nadie quiere. Nadie, claro. Nadie quiere. Hablando de Ledesma, quizá en la semana charlemos con él. Sí. Cuando se corra acá, en Buenos Aires, la carrera, el día 18, ese fin de semana, el domingo 18, por supuesto, seguramente va a ser reconocido. Le darán una plaqueta o el número que habitualmente da la CTC. Sí. Porque va a completar su carrera 400 dentro del turismo carretera. Fue bárbaro. Y probablemente lo que tengamos es una referencia, no digo un auto nuevo, pero con algunas cosas. Va un auto nuevo. Bueno, viste que en un momento te dije, estamos armando un segundo camaro. No, no, va el camaro nuevo. Y te digo, hoy, chapó para Cristian, por su trayectoria, 400 carreras en el turismo carretera. Impresionante, impresionante. Una trayectoria tremenda. A veces, viste, te dicen, mirá, me cuesta llegar a 50. Bueno, bueno, bueno. Pero él arrancó en una época tremenda y ha mantenido una... Una vigencia. Una vigencia impresionante. Che, ¿qué les parece? Estamos a cuánto de la carrera de Buenos Aires? ¿Tres semanas? Y sí. Sí. A ver, porque hoy... Es el 18. Hoy es 30. Por eso. 19 días. 19 días. ¿Qué les parece si de alguna manera gestionamos algunas entradas para que la gente se prenda? Sería extraordinario. Y generamos algún sorteo. Algo para que la gente se prenda con nosotros, con Motorplay Radio, y vaya a ver el TC. ¿Cómo la ven? Sería extraordinario. Recordemos que... Bueno, te tenés que encargar vos. No sé si sería extraordinario. Sí, sería extraordinario. No, digo, sería extraordinario que del otro lado nos den algo para... No, sí, olvídate. Bueno. Yo voy a hablar con mis amigos de la CTC y vamos a conseguir por lo menos dos, tres pares de entradas para que la gente pueda asistir a la carrera. Recordemos que están a la venta las entradas, que las entradas van desde 20.000... A 70. A 70. A 70 es el mejor lugar, el lugar VIP. Ahí es donde van tus amigos, donde sacaste para tus amigos. ¿Qué dijo la vez pasada? No, no, te digo una cosa. Tengo dos que me mangaron y... Popular, 20 lucas. No, no, la horquilla. La horquilla o el talud. Yo te dije, yo de pibe, con mi viejo, siempre al talud. Siempre al talud. Siempre al talud. El talud se ve muy bien. Muy bien se ve. O sea, no ves la alargada, pero después cuando vienen de Saloto, cuando se van hacia la horquilla... Lo que pasa es que en ese momento nos daba para eso. Claro, bueno. Por eso hoy te da para 70, ¿no? Invita a la garpa. Hoy te da para 70. No se lo diga dos veces. Hoy te da para 70, ¿eh? Walterio invita a garpa 70. Sí, que no. ¿Sabés qué? Es el gran problema. La pasa también a los pilotos, ¿no? Cuando son locales o se corre... Quieren ir todo. No, y te dicen, te pido. Y total, a vos te las dan. Y vos... Claro. ¿Cómo le haces entender que no te regalan las empresas? No. No. Y que aparte, para tener el ingreso a boxe, vos tenés que garpar un seguro. No, no, no. Y que para regalarle la entrada tenés que garparle el seguro para que la entrada tenga valida. No, el tema es así. Vos sabés que, más allá que Buenos Aires es la carrera. Sí, olvidate. No por el escenario, por todo lo que significa correr en Buenos Aires. La mayoría de los pilotos, la mayoría de los que vamos a trabajar, tenemos algunos inconvenientes. No con Buenos Aires, sino con la manga. Olvidate. Por eso. Todo el mundo quiere... Como decís vos, todos se creen que nada, que nos dan entradas gratis. Y la verdad que no tenemos ni una sola. No, de arriba no caen. No, no. Y después te encontrás con alguno que te acompaña desde los comerciales y dices, che, dale, conseguí. Claro. Si vos podés conseguir. Claro. Preguntale a nuestro invitado. A ver qué dice. Y pará, y menos mal que en la tierra de él no corren. No, pero lo debes mangar, lo debes mangar. Pará que le voy a preguntar. Está Mangoni, Santiago. ¿Cómo te va, Santi? ¿Cómo va? Buen día para toda la audiencia, para toda la mesa ahí. ¿Cuánto te mangan para Buenos Aires? Porque estamos hablando de eso, que Buenos Aires es la carrera más terrible. Viste, la manga está a la vuelta de la esquina, viste. Pensando que todos nosotros tenemos ventanas gratis, Mangoni. Un mensaje. Che, te pido tres, che, te pido cuatro. ¿Qué le decís? Transferime. Sí, claro. Nada, la realidad es que a los sponsors, hay muchos de los sponsors que por ahí van prácticamente a una o dos carreras por año. Nada, trepa y corazón. Hay que emitir el che, que no la otra. Después a los amigos se les dice, che, vamos a bancar, me vamos a una que no vaya nadie, viste. Lo estipulé un poco. La realidad es que hoy en día, con lo acostumbrado que estamos, que el TC no corra cerca. Bueno, una vez que hay una carrera cerca, nada. Al principio no necesitamos decir que no, pero después tenés que terminar accediendo porque, nada, por ahí gracias a los sponsors que corren todo el año. Algún amigo que está bueno que te acompañe pueden ir a esa porque también los viáticos si no son caros. Entonces, bueno, nada. Se hace lo que se puede, pero vamos a tratar de tener que pagar lo menos posible. Y aparte te dicen, pará, ojo que te las pago. No, todo, no te dicen, no te dicen, te las pago. ¿Ah, no? A mí no, a mí me las mangan derecho. ¿Qué pago? Pago nada. A mí si me dicen, no, pero yo me la quiero pagar, es decir, no te la puedo cobrar. Claro. Digamos, es como que es mucho. Así que bueno, pero es una lágrima, hay que ajustar un poquito. Bueno, después vamos a tener la plata, la última. Sí, Santi, lo que se viene en Buenos Aires, ¿no? Como viene pintando las carreras, como viene la copa, va a ser una cosa impresionante, me parece. Pinta para una carrera sensacional, ¿no? Sí, sí. Buenos Aires, obviamente, creo que si bien este último tiempo no se está corriendo con continuidad. Bueno, el año pasado sí corrimos y me acuerdo que había un marco de público bastante imponente. Creo que este año con la nueva generación, creo que también puede atraer, o sea, creo que el TC siempre va a atraer a la misma gente, sumado a la gente más joven, que por ahí le puede gustar ver por primera vez la nueva generación en pista. Sumado a que bueno, si los rumores de que Orteni y Gurí, que sí, que no, si estuvieran también sería... Como que bueno, creo que si corren Orteni y Gurí, se pueden cortar el triple de entrada que si no corren. Ah, sí, ¿pensás así, Santi? ¿En serio? Sí, yo creo que los fanáticos de Ford y fanáticos de Chevrolet, si está medio justo, creo que haría un esfuerzo extra para pagar una entrada y poder ver, tal vez sí, por última vez, definitivamente, corriendo a los dos máximos ídolos de estos últimos años, uno de Chevrolet y uno de Ford. Obviamente que por ahí el que le gusta el TC va a ir igual, pero a mí me da la impresión de que el fanático del piloto, por ahí muchos entrenanos que pueden venir a ver correr el gurí por última vez, son muchos hinchas de Chevrolet que pueden venir a correr, a ver correr por última vez definitivamente a los dos máximos ídolos del último tiempo. ¿Y qué te dice, Guillermo, ahí cuando vos lo tenés en el box, al lado, permanentemente? ¿Se sube o no se sube? No, bueno, eso no, yo ni le pregunté. Yo a Guise lo uso, o sea, bien, hablando bien, lo uso mucho para sacar la información, para que me ayude. Si bien estamos en el último tiempo, estamos bien con el auto y todo, pero siempre es por ahí un canal directo para que él después lo pueda charlar con los técnicos, con el motorista, o decirle qué me pasa, qué siento, qué no siento. Para eso tengo mucho diálogo y soy siempre un agradecido con Guillermo porque siempre me dijo la realidad y siempre hizo todo bien conmigo. Después, si corre o no, por un lado, como pasó el día que se despidió. Lo vamos a extrañar al momento de correr. Ahora hay un audio ahí dando vueltas que se viralizó cuando estaba por largar la carrera Santi Álvarez de lo que le dice Guillermo. Santi va por su primera carrera, pero yo creo que yo, que por ahí tengo también, ya gané una carrera en el TC, si me tocaba estar en ese lugar y antes de largar, te dice eso, Guillermo Orteli, sacás algo extra. Eso te lo aseguro, creo que cualquier piloto le puede pasar. Eso por ahí no lo vamos a tener en Buenos Aires, el hecho de que él va sabiendo qué te va pasando arriba del auto. Si llega a correr como piloto, de eso lo perderíamos. Y si corre como piloto, lo que ganamos es que estar en el mismo momento en pista con él, siendo lo que es y por ahí tal vez sí, si corre por ahí ya su última carrera para siempre, estar dentro de esa grilla, bueno, son cositas que uno como piloto, en mi caso, como yo lo vivo, van quedando en recuerdo. Ahora, Santi, qué lindo sería para vos, porque para Buenos Aires, me corregirás si no, pero está pensado el estreno de tu Camaro y si finalmente Guillermo se sube en Camaro también, qué lindo sería verlos a los dos competir con modelos de nueva generación en el Galvez, nada menos. Sí, tal cual, sí, sí, yo voy con Camaro para la próxima fecha, en realidad no es un auto nuevo, sino es un reemplazo de carrocería que se hace, seguramente ya hoy Marte el equipo esté trabajando a full para sacar la carrocería de la Chevy, que bueno, que nos dio buenos resultados en las últimas carreras, están poniendo seguramente en el transcurso de los días la nueva carrocería. Y sí, ojalá que, digamos, al no cambiar el auto, me tiene ilusionado que el cambio de carrocería sería un cambio aerodinámico nada más, pero el auto sí podría seguir funcionando igual de bien como lo viene haciendo. Y bueno, nada, volver a compartir un fin de semana de piloto a piloto con Guillermo, obviamente que si se da esa oportunidad es lindo para disfrutarla. Así, bueno, espero que se vea y que nos vaya bien a todos. Santiago, hablamos, creo que la semana pasada, ¿no? La previa a lo que fue el desafío de las estrellas, cómo había levantado, cómo habías empezado otra vez a sumar puntos, que otra vez el auto había aparecido, y qué carrerón mandaste el fin de semana, ¿no? Impresionante, porque llegaste a la cola de Santi Álvaro, y quién te dice que si la carrera duraba dos, tres vueltas más, esto es hipótesis pura, pero quizás hasta podrías haberla ganado. Sí, la realidad es que el auto venía funcionando muy bien las últimas carreras, en posadas tendríamos que haber clasificado mejor, pero bueno, así todo el resultado de la final fue un puesto 5, que era más o menos para lo que estaba el auto, y en esta carrera estábamos mucho mejor que en las anteriores, es la realidad. De no haber sido porque no hubo clasificación, creo que si hubiese sido una clasificación genuina, hubiésemos estado entre los 4 o 5 primeros, y bueno, y así también en la carrera. Después de la carrera, con un auto bueno, con buena suerte, que fuimos sorteando todos los problemas de pista, me permite terminar segundo, y como decimos, si duraba dos vueltas más, creo que hubiese tenido alguna posibilidad, no que por dos vueltas más la ganaba, o sea, eso no estaría bien decirlo, sí digo que por ahí, si la carrera hubiese durado alguna vuelta más, capaz que tenía alguna chance de intentar superar a Santi, la realidad que tendría que haber sido, hipotetizando, una maniobra súper clara, porque no vivía ni siquiera el roce con él, por medio a perjudicarlo a él y a mí, pero bueno, menos mal que terminó, porque llegué ahí con la presión de nafta medio cayéndose, faltó por ahí algún litro para estar tranquilo, hicimos una estrategia bastante arriesgada con eso, y bueno, resultó con lo justo, que salieron al límite con el combustible, Santi, sí, 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 se arriesgamos un poquito en ese sentido, para tratar de casi toda la carrera tener la misma cantidad de combustible, hasta la mitad obviamente, una vez que cargas, ya después hasta el final vas usando y no recargas, así que arriesgamos con eso, y bueno, como te decía recién, largué 30, llegué segundo, si me decían antes de largar que eso iba a ser así, tal vez no lo creía, con lo difícil que es avanzar hoy en el TC y todo, así que fueron dos paradas en boxe muy buenas, no se trabó nada, muchos de los rivales tuvieron algún problema en pista, así que no se trabó nada, avancé un montón, sumé un montón de puntos, se le dio la victoria un amigo, así que nada, para mí un fin de semana redondo, disfrutándolo con la familia, la verdad que es muy lindo todo lo que vivió el fin de semana. Sí, el tema también tiene que ver con el sobrepaso, para muchos la maniobra del turismo carretera del fin de semana, del domingo, el tuyo al mago. Sí, sí, bueno, son maniobras que también se hacen de a dos, con el mago nos conocemos hace bastante rato, desde los karting acá en los zonales, que corríamos juntos, y sé que es un piloto que, bueno, obviamente como todo, nadie te regala nada, pero te podés tirar por afuera, que seguramente no vas a tener un pontonazo para sacarte, sí me pasó que por ahí con Jaco tuvimos algún roce, vi que se rozó con el mago ahí dos o tres veces, después conmigo también en dos relanzamientos, por ahí no me dejó el lugar que me tendría que haber dejado, después como lo superé, no hice ningún tipo de reclamo, pero si hubiese quedado atrás, tal vez hubiese existido alguna queja de mi parte, porque siento que por ahí por el momento no me dejó el lugar, pero bueno, el mago entre que venía un poco complicado, y que yo venía con las ganas de ir por todo, se dio una maniobra que desde a dos, me respetó muy bien, y bueno, pudimos capturar el segundo lugar ahí faltando muy poquito. Che, el tema del combustible, a ver, lo calcularon finito y así todo, llegaste con lo justo, habiendo salido tres veces el Payscar, si no hubiese salido el Payscar, ¿no llegabas? No, bueno, o sea, en realidad lo que pasó fue que, cuando termina la recta larga de la última vuelta, cuando dolo a la izquierda, cuando salgo ahí ya veo que la presión de nafta empezó a disminuir un poco, y amenoré la marcha, se ve en la televisión que, nada, venía soldado a Santi, o ahí muy cerquita, y llegué bastante más lejos, una vez que vi que por ahí la presión de nafta había bajado un poquito, por ahí apresuradamente cambié la bomba de nafta, y eso hizo también que al cambiar de bomba, pierda un poquito de caudal, pero bueno, ahí me fui, con la diferencia que había sacado el resto, me fui más tranquilo hasta el final, pero nada, de hecho llegamos, y llegué toda la vuelta de honor y todo, o sea, con nafta llegué, pero por ahí, fue ahí una mínima caída de la presión, y por ahí yo me percibió a cambiar la bomba, y eso hizo de que, a tan poco metro del final, más bien fuera conservador para terminar la carrera. Santi, más allá del 1-2-3 de Chevrolet, o de los Camaro, barra la vieja Chevy, de los motores que tienen ustedes de Justosi, hubo mucha emoción en ese prepodio, más allá de la charla de ustedes después, cuando estaban esperando por subir al podio, lágrimas tuyas, lágrimas de Caíto, mucha emoción en Santi Álvarez, es como que tenían contenido todo eso. Sí, la verdad que, bueno, creo que Caíto, si no entendí mal, fue su primer podio en el TC, eso obviamente a mí me pasó, yo salí segundo en Paraná, en mi primer podio, también, lloré como un nene, en mi caso también, muy difícil, muy difícil, pasan cosas extra-automovilísticamente, que uno, son privadas, y, obviamente, mi familia la sé, que, bueno, en este resultado, uno aflora un poco la emoción, pude compartir un podio con Cass, para mí, no es cosa menor, ella había hecho algún podio con ella, pero nunca habíamos podido subir juntos, y nada, me queda el recuerdo, la cara que ella pedía, el trofeo, algo espectacular, y lo de Santi también, es un amigo, en varios medios, él y su familia, y conmigo, han tenido un trato diferencial, y espectacular, y estar agradecidos siempre, y van a ser mis amigos siempre, y bueno, eso, el hecho de no ganar, es un amigo, es una emoción para todo el grupo. Ahora, por eso, Santi, ratificando lo que decís, y añadiendo, por eso se dice, que el TC es familia, porque fijate, más allá de que, lo dijo Santi ayer, claro, que el equipo, más allá de que cambió de nombre, el ADN, en definitiva, es un poco el de las toscas, es el de JP, y ayer Santi Álvarez lo dijo, y también Federico Uribarne, que vino a visitarnos acá en el piso, en el otro programa, en Despistados, dijo, el JP es familia, y mismo Federico Uribarne, que estuvo dos años y medio, más o menos, dijo, yo estuve dos años y medio, pero cuando me tomé la decisión de irme, me costó mucho hacerlo. Sí, yo tengo una suerte espectacular, la verdad que el 2020, que Gustavo Lema, me adoptó como subpiloto, y bueno, este año también, en conjunto con Walter Pérez, Sergio Bagnoni, nada, vos vas al box ahí, están los papás de los pilotos, las mamás, los amigos, los familiares, los mecánicos, son siempre los mismos, por lo menos desde que yo estoy en el 2020, no ha cambiado, y sí, la verdad que ahora el equipo se llama Canning Motorsport, pero las Tosca, JP, es lo mismo, los mecánicos, los técnicos son los mismos, el motorista es el mismo, dentro del equipo tienen motores de Justosis, motores de Berra, y igual está todo ahí, mancomunado, digamos, no hay ningún tipo de ego, ni de problema, y bueno, creo que eso, yo, la verdad que en el TC estuve en muy pocos equipos, solamente en el equipo de Laborito, de Cristian 12, y en el propio, y bueno, la verdad que este grupo, es un grupo masivo, porque somos un montón, imagínate, cinco autos corriendo, los cuatro en el TC, más justo en el barrio en el TC pista, y bueno, todos los pilotos nos llevamos bien, todos tenemos buena relación, y nos mostramos todo, los mecánicos, yo salido con uno, charlo con otro, voy, vengo, los mecánicos entre sí conviven, los técnicos, la verdad que se da así por eso, así bueno, disfrutarlo, porque aunque el equipo esté acostumbrado, aunque sea un nombre no, pero esté acostumbrado al éxito, con varios, el hecho como le toca a uno, hay que disfrutarlo, porque no es tan fácil, y la clara está que en las primeras cinco carreras, yo anduve muy mal, estaba 36 en el campeonato, y bueno, fíjate lo que es el equipo, la capacidad que tienen los mecánicos, los técnicos, los motoristas, que en cuatro carreras, me devolvieron el potencial, para poder aspirar a ganar una carrera. Bueno, ¿qué quedó de Mangoni con ese, te acordás del Torino, ¿no? Ese Torino que lo hacías hablar, ¿qué es de la vida de ese Mangoni? ¿Cuánto cambió Mangoni? El Mangoni del Torino, a este Mangoni de la Chevy, clasificado para la Copa, Maduro, creo que en condiciones de ganar cualquier carrera, en cuanto el auto pueda acompañarte, al mismo nivel que los que están peleando la punta. Y cambió muchísimo, aquel Santiago Mangoni era un, un conservador, y yo, digamos, vivía del automovilismo, y estaba todo el día pendiente de eso, y el hecho, bueno, eso fue en el 2015, 2016, o sea, le estamos hablando de hace ocho años. La vida me cambió por completo en lo personal, y bueno, siempre estoy ahí en la balanza de que, antiguamente, para Santiago Mangoni, el automovilismo era todo. Hoy no digo que no lo sea, pero realmente el hecho del núcleo familiar mío, y el propio, y el de raíz, y todo eso, y todo lo que la vida me ha golpeado en este último tiempo, hace estar un poco más equitativo. Y si bien el automovilismo es una pasión, que llevo dentro, y siempre lo voy a llevar, el hecho de la parte familiar y comercial que tengo en Valcarce, también es una vida que me gusta, cómo me va, y cómo la llevo, así que bueno, una balanza equitativa. El Santiago Mangoni de antes era solo automovilismo, el Santiago Mangoni de hoy en día es automovilismo, y familia, y trabajo siempre, todo de la mano. Y conductivamente, maduraste, sos otro, seguís siendo el aguerrido piloto, uno te ve aguerrido, pero también me parece, hasta vas pensando mucho más en estas carreras, o en estas últimas dos temporadas. Sí, sí, tal cual, antes era por ahí más temperamental, por ahí me daba muchísimo más rabia de lo que me da hoy en día, porque uno madura, como cualquier persona, y bueno, sabe que a veces no todo sale uno como quisiera, como le gusta, pero la verdad que trato de, depende cómo se da la carrera, de qué manejo implementar. Cuando tengo el auto como el fin de semana, implementar, ir al frente, saber que me siento en condiciones de poder arriesgar, de poder hacer maniobras, y cuando por ahí el auto está un poco más complicado, también tengo, creo, la capacidad para ser un poco más conservador, y buscar el resultado que el auto me permita para los puntos. Arrancaste muy mal la temporada, vos dijiste, en algún momento estaba 36 en el campeonato, hoy estás metido en Copa de Oro, por estrenar el Camaro, debería estar tan bien o mejor que la Chevy, que corriste este último domingo, ¿cómo es la referencia y el objetivo deportivo final para este año? Mirá, la realidad es como dije, al principio arranqué bastante complicado con el funcionamiento, lo fuimos poniendo cada vez mejor, hasta llegar a este excelente nivel, justo nos toca cambiar de carrocería, pero también pienso que delante mío venía un Camaro, que es del equipo en el que yo estoy, y que iba igual de rápido que yo, que la carrera pasada Diego estrenó el Camaro, y anduvo rapidísimo todo el fin de semana, entonces, bueno, la expectativa es buena, ahora con esta posibilidad de no pensar en Copa de Oro por estar tan lejos, ahora estar dentro, me hace tener una actitud conservadora en Buenos Aires, para poder ingresar al playoff, obviamente que si estoy con chance de ganarla, dejaré todo por ganarla, pero sí el hecho de asegurarme el ingreso a la Copa, es un objetivo que se replanteó ahora, que no estaba en mente y ahora se puede dar, y si estamos dentro de la Copa, porque no está confirmado, tengo que tener un buen resultado en Buenos Aires, y no también tengo chance de quedar afuera, pero si logro entrar, sí tendríamos que hacer una etapa de playoff, a todo o nada, porque como años anteriores, he llegado con la victoria, si este año no logro ganar en Buenos Aires, y entrar al playoff, sería el primer año que entro sin victoria, así tendría que ir, digamos, a todo o nada, intentar ganar, para aspirar a poder pelear el campeonato. Bueno, vamos a los sociales, lo voy a dividir en dos, la primera, ¿llamaron de Estados Unidos para felicitarlos? Agustín? Siempre, siempre estamos en contacto con el Titán, la verdad que siempre, no necesito ni andar bien ni mal, pero siempre estamos en comunicación, por suerte. Y la segunda, en un lugar de tu casa, o en un lugar de tu oficina, ¿ya tenés pensado dónde va a estar la foto de los cinco Camaros con los cinco pilotos, y uno de esos cinco es Orteli, en la recta principal, en algún lugar del Autódromo de Buenos Aires? Sí, sin duda que un cuadro con los cinco Camaros lo voy a hacer para mi quincho, pero antes tengo que colgar el cuadro con el trofeo con mi hija, que va a tener un lugar más importante que el de los cinco Camaros. Claro, che, yo creo que eso te debe haber emocionado más que la carrera, ¿no? Estar con tu isca, estar con tu señora, ahí recibiendo prácticamente el primer beso, el primer abrazo, ¿no? Cuando te bajaste del auto. Sí, sí, tal cual. No, no todos conocen la historia de vida, de todo lo que hay detrás fondo. ¿Tenés ganas de contarla? Sin compromiso, si tenés ganas la escuchamos, si no, te respetamos. No, no, bueno, simplemente que Jazmín es mi hija de hace diez años, pero no es de hija de sangre mía, es hija de mi corazón, de que la crío y la tengo conmigo desde bebé, y bueno, nada, creo que no tengo después hijos de sangre, solamente tengo a Jazmín, que es mi hija de corazón, pero bueno, siento un afecto tal vez, y no sé lo que es un hijo de sangre, pero la siento mía, y bueno, el hecho de haber tenido esta oportunidad, de que ahora ella está un poco más grande, porque siempre me ha acompañado, y he hecho pollos con ella presente, pero ahora ella entiende, me sigue, me mira, me observa, y bueno, el hecho de haber, que haya subido al pollo conmigo, y que yo, yo no la veía, estaba atrás, y ahora veo la foto de la cara que tenía saludando a su mamá, y bueno, la verdad que para mí, resumidamente, te lo digo, es así, es muy movilizante. Escuchame una cosa, y te dice, che, escuchame, hacés tal cosa, hacés tal cosa, o no me gustó tal otra, porque va a empezar esas opiniones ya, eh. Ah, en realidad ella, con el tema del automovilismo, no le gusta, pero mira todo, cuando no va a las carreras, mira todo, y bueno, cuando va, siempre ahí, que yo, lo estoy experimentando, porque, es una nena, y por ahí, capaz que con el varón, si tuviera un varón, puede gustarle más o menos, pero a ella realmente, no le gusta el automovilismo, y lo mira pura y exclusivamente, cuando corro yo, o bueno, o va a la carrera conmigo, y ella siempre está alentándome, y ya desde el viernes, que va a sacar una buena bolilla, y bueno, y la carrera y bien, y bueno, nada, y haberle regalado, ese premio, de que ella suba al podio, para mí es impagable. No, y aparte, pará, venís, con el babero, de hace 15 días, cuando fue abanderada. No, tal cual, tal cual, sí, por eso, me da, me da muchas más alegrías, de las que, de las que yo le di a mi viejo, así que, la verdad que, y bueno, por ahí, este último tiempo, todo muy movilizante, porque estoy viviendo experiencias nuevas, que, que bueno, que la verdad, las disfruto, y nada, espero pronto, poder seguir teniendo estos, estos momentos tan lindos, que me está regalando la vida. Santi, ¿qué es de la vida de Bernardo, tu famosa Chevy? Bernardo, hace muy poquitos días, se fue de, de, de mi, de mi presencia, lo tenía guardado en mi taller, pero bueno, fue vendido, la realidad que, lo conté el fin de semana, cuando, lo vi arriba del trailer, que se lo llevaban, me dolió, la realidad es que, me dolió, pero bueno, en su momento, yo había, invertido, en poder comprar el vehículo, lo usé un montón de tiempo, me dio, la mejor alegría de mi vida, pero bueno, ahora necesitaba de vuelta, ese dinero, por, por un tema personal, por mi casa, y bueno, salió la oportunidad de venderlo, así que, vamos a transformarlo, en ladrillo, a partir de ahora. Santi, gracias por estar acá, en Motorplay Radio, gracias por abrirte, como te abrís, y gracias por, por el carrerón, que te mandaste el domingo, fuerte abrazo. Dale, gracias a ustedes, por el contacto, por la nota, y bueno, estaremos en contacto, si Dios quiere, la próxima, un cariño grande para todos. Dale, ahí vamos a estar, Santiago Mangoni, brillante, brillante Mangoni, el domingo, ¿puedo hacer una pausa? porque al tener más comprimido el horario, tenemos que hacer una pausa. Se despidió de Bernardo, ahora, se despide de Antonia, claro, claro, pero Antonia se llama, el tío Fontana, pero no, claro, Antonia se despide Fontana, tenés razón, bueno, los pilotos lo dan todo en cada vuelta, y la nueva Shelby Power en cada tanque, porque limpia al 100% las partes críticas del motor, desde el primer tanque, y le brindan más potencia y aceleración al motor de tu vehículo. Nueva Shelby Power, tu auto y vos al 100, tenemos noticias internacionales, tenemos mucho más del fin de semana, empezamos a vivir lo que será el turismo nacional, y nos verá que corre también este fin de semana. Correcto. Todo después de la pausita, apenas dos minutos, y hasta la hora 13, estamos haciendo Motor Play Radio. 100% las partes críticas del motor, desde el primer tanque. Un combustible que desarrollamos al 100, como la energía que nos impulsa, a ir siempre por más. Más potencia y aceleración. Tu auto y vos, al 100. te gusta. Más not ceiling part Santos. Más not. Más noticias Unidas. Más noability. Más noticias. Chie-me. Más noticias. Más noticias. Más noticias có fö madness. Más noticias. Más noticias no. Más noticias. Gracias por ver el video. 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 Bueno, 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 por favor, dale. Bueno, Sergio Checo Pérez, ratificado finalmente como piloto de Red Bull, se estimaba las charlas, saber qué iba a ser del futuro de Checo, sobre todo en este receso de verano. Bueno, bueno, tras la reunión que según medios internacionales que curen el día a día de la categoría han compartido en los distintos portales, la reunión llegó a buen puerto y bueno, Checo Pérez fue ratificado como piloto de Red Bull. Así que este receso de verano, Checo Pérez lo va a pasar con la tranquilidad de que no corra riesgo su hacienda. Te dieron el Changuí. Exactamente. Hasta fin día no seguís. Exactamente. Si va bien, si va bien, si va mal, si va mal yo creo que parte en el 2025, pero bueno, todavía tiene una gran cantidad de grandes premios. Tiene 10 fechas de las cuales 3 tienen sprint, así que en definitiva tiene 13 competencias y también, hablando de Red Bull, bueno, Daniel Richardo también ratificado como compañero de equipo de Yuki Tsunoda en el equipo satélite de Red Bull, en el equipo Bicarb, así que bueno, por ahora la continuidad es el término que adoptó Red Bull para posteriormente, después de estas 3 semanas de receso, seguir encarando el campeonato de la Fórmula 1. Se siguen pinchando globos, porque todo el mundo esperaba, no esperaba lo de Sainz en Williams, por lo menos no tan prontamente, esperaban que a Checo Pérez con la valija se vuelva a México. Y había algunos que ya estaban haciendo, que se tenían puesto la servilleta, estaban esperando para... Claro, claro, bueno. De hecho no es la primera vez en el año que se pone en duda sobre todo lo de Richardo, después de unas fechas malas a comienzo de año, cuando ya se había comenzado a hablar un poco de si tomaba su lugar o no Liam Losson y Richardo corría el mismo destino que había corrido Nick Debris. De que antes de llegar a la primera parte de la temporada, lo removían del asiento, pero no, el australiano va a seguir compartiendo equipo con el piloto japonés. Bueno, ¿está Salse? Sí, señor. Está el señor Salse. ¿Qué palo te pegaste, Salse? Dios mío. ¿Qué haces, Sebastián? ¿Qué haces, chico? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Bien. ¿Y vos? Contame cómo estás después del golpazo del domingo. Eh, bien. Realmente, físicos, o sea, musculares, producen un mejante golpe. Se te va cortando, Seba. A ver, no sé de qué manera podemos mejorarlo el tema, pero se te... A ver, ahora. A ver, a ver, porque estoy conectado al teléfono acá. Ahí te diste vuelta. Hola, hola. Ahí estamos mejor, eh. Ahí está. Bueno, decías dolores musculares. Sí, un poco dolores musculares, pero bueno, como dije, la saqué bastante barata. Fue terrible el palo, terrible el palo. No había tenido la oportunidad de ver las imágenes ayer en casa, mientras estaba cenando, miré la carrera. Y fue impresionante. Impresionante, encima, por ahí las imágenes y mucha gente que se preocupó por mi estado de salud, porque bueno, todos los que por ahí tenemos experiencia en mirar carreras, por ahí cuando no enfocan por ahí parte del accidente, uno se preocupa. Así que, nada, por suerte estoy muy bien y, como dije, solo dolores musculares y estaba trabajando con el equipo para tratar de recuperar el auto para lo que viene del despista, ¿no? Bueno, vamos a poner en el aire el accidente para que la gente que no lo vio pueda verlo, asustarse como nos asustamos nosotros y preguntarte qué es lo que pasó. ¿Por qué el despiste, Seba? Bueno, mirá, Edu, la realidad es que en el último Pescar ya venía con algún problemita en el auto, que yo pensé que era un neumático, que después no lo fue. Ahora es muy difícil darnos cuenta con el equipo qué fue lo que se rompió. Yo no sé si fue el Ackerman de la dirección o qué, que me hizo salir inyectado, pero derecho no doblé nunca. No, pero saquen el audio, muchachos, saquen el audio de la transmisión, así la cuenta Seba. Ahí lo estamos viendo, Seba, pero queríamos tu relato, ¿no? El de Tenaglia y Fefo. Sí, realmente no sabemos bien qué fue lo que pasó en el auto todavía, algo se nos rompió seguro, por eso me inclino por el lado del Ackerman de la dirección, que bueno, es muy difícil de hacer cuenta ahora porque quedó todo muy roto. Pero literalmente no doblé en la última curva, seguí derecho, me fui a la leca y a las gomas. Y bueno, después tuve un momento ahí donde el primer impacto mío que pego contra las gomas, que me acuerdo todo, y el impacto de Willy Jaime sinceramente se ve que en algún momento se me desconectó la tele un ratito, porque no me lo acuerdo. Pero ese fue tremendo, el golpazo ese fue terrible. Ese fue más fuerte. Sí, 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 ese fue el impacto más fuerte que yo, bueno, al ver las imágenes. Después, en un momento, o sea, me acuerdo que hablé con los chicos del equipo, le dije que estaba bien, me acuerdo, me bajé del auto caminando, en todo momento estuve bien, pero no tengo registro del impacto, ¿no? Así que nada, una lástima, creo que Willy se despiste ahí, agarra la leca y si yo no estoy cruzado, por ahí Willy zafa del palo, pero me agarra de lleno, son los golpes esos que uno nunca quiere entender, que son los golpes de costado. Que por suerte fue del lado del acompañante, ¿no? Del otro lado nuestro, que si no hubiese sido distinto la cosa, porque la verdad que se hizo mucho daño el auto, la estructura se dañó bastante, así que nada, como digo, por suerte tanto Willy como nosotros estamos muy bien y los fierros se arreglan, ya está, tenemos que dar vuelta a la página. Seba, te consulto, ahora siendo ya día martes, ¿el auto ya llegó al taller del equipo como para hacer una evaluación más detallada de los daños del auto? Sí, sí, ya el día de ayer estuve hablando con el equipo, es más, mañana estoy viajando a Rosario para el taller, y bueno, tengo entendido que hoy ya lo mandaban para Buenos Aires, por ahí después voy a hablar con los chicos, iba directamente al taller de Jaco para hacer un análisis de los daños de la estructura para ver qué es lo que por ahí conviene hacer con el auto, si podemos reparar esta estructura o directamente vamos por una estructura nueva. Así que nada, como les dije, totalmente una lástima porque sabemos más allá de obviamente todo el esfuerzo económico que va a llevar este daño, sabemos lo difícil que es lograr hacer andar un auto, si bien esta carrera no veníamos bien, pero bueno, por un par de cositas que nos habían pasado a la hora de clasificar, pero estábamos muy bien con el auto, estábamos muy conformes de cómo funcionaba, y eso es un poco lo que nos preocupa de ahora en adelante, sabemos que se viene a Buenos Aires, es una fecha clave que todos queremos estar, y bueno, nos traemos buenos recuerdos, habíamos funcionado muy bien, pero confío en todo el equipo que vamos a hacer un gran trabajo en recuperar, ya sea esta estructura o bueno, pero vamos a contar con una buena herramienta para poder ir a pelear a Buenos Aires. ¿Tu señor y la nena fueron al final? Una cosa es estar ahí y acercarse y otra cosa cuando tenés las referencias solo de la televisión. Mira Walter, ¿cómo andás? La verdad que parece mentira, ellos no estaban en San Juan y bueno, habían tenido un fin de semana medio movidito porque había fallecido una tía de ella, y habían visto la serie el domingo a la mañana, se habían puesto el despertador para, estaban acá en el pueblo, ¿no? Se habían puesto el despertador para ver la final y se habían quedado dormido, tanto Merina, mi señora, con el nene, y bueno, después se enteraron de todo cuando ya había terminado la carrera y me dicen por algo, por algo fue que no la tuve que ver porque realmente, bueno, como ya sabemos y ya hemos visto, fueron muy impactantes y por suerte ni ella ni el gordo habían visto la carrera. Pero sí tus viejos, que estaban ahí. Sí, 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 estaba mi viejo, mi vieja estaba acá en el pueblo, y la realidad como dije, ¿no? Agradezco a todo el mundo que me escribe, que me sigue escribiendo para ver cómo estoy porque, bueno, las imágenes fueron muy, muy, muy fuertes y destaco la seguridad de los autos continuamente, porque por suerte no he tenido muchos fuertes golpes, esto es uno de los dos, y la realidad es que cuando veo las imágenes de los, de los, de los golpes que me he pegado arriba de los autos, destaco notablemente la seguridad porque esto, este golpe fue uno de los que menos queremos recibir, los golpes laterales, y realmente me bajé caminando del auto, como les dije, tengo un poco de dolores musculares, producto del impacto, pero estoy, estoy muy bien, y con ganas de, de meterlo para adelante. ¿Ya empezaste a entrenar? Sí, sí, sí. A ver, a ver, ¿por qué colgaste algo en las redes? Walter me dice, tengo a Salsa entrenando, a ver si lo podemos poner, lo tienen ahí chicos, ahí está, mirá, bueno, es una forma, este, este te vuelve loco esto, ¿no? Ahí está, mirá las luces, todo el trabajo, todo trabajo cognitivo. Qué bueno, esas imágenes que publicaron ahí son del fin de semana de la carrera, tengo un chico que nos entrena en la carrera, que bueno, está bueno, por eso siempre digo, hago todo lo que esté a mi alcance para estar al 100% y después cuando pasan estas cosas que uno por ahí no tiene, no tiene nada que ver y son cosas de las ingratitudes que tiene este deporte, tengo la tranquilidad de que siempre dejo todo al 100% para que las cosas salgan y, como dije, venimos del fin de semana pasado de festejar el triunfo de la pista pick-up y ahora este domingo nos volvemos a casa con el autor roto, pero tenemos que buscar un equilibrio entre cuando nos va muy bien a cuando tenemos estos golpes que no esperamos y tratar de mantener una línea para seguir siempre para adelante y ser siempre positivo, ¿no? Salse, fuerte abrazo, gracias por estar acá en Motorplay Radio a recuperarse y a pensar en lo que viene, viejo, gracias, ¿eh? Dale, gracias, chicos, le agradezco por el contacto, una lástima que haya sido por esto y no por haber ganado la carrera, ¿no? Bueno, pero ya estamos cuando ganaste la TC Pista Pick-up, o sea, todo se va a revertir, una de cal, una de arena, esperemos que venga la buena en Buenos Aires, amigo. Exactamente, así va a ser. Abrazo. Abrazo, abrazo. Gracias, Seba. Seba a alcanzarse. Voy a hacer la última pausa del programa y después quiero que se queden, ustedes que están escuchando o mirando el programa, nos vamos a meter en este tema de los motores nuevos en el TC, con un informe que se preparó donde hablan los pilotos y donde hay algunas referencias que los pueden a ustedes guiar hacia dónde puede apuntar el cambio de los motores en el turismo carretera. Antes les hablo de Hamilton, Hamilton Professional Brand, garantía de calidad e innovación con la línea de uso profesional más completa del mercado, herramientas manuales, neumáticas, para automotor, eléctricas y a batería. Hamilton, herramientas de campeones. Pausa, dos minutitos y estamos, vamos, dale. Acompañando tus comidas, Salvita Alimentos, calidad con nombre propio. ¡Gracias! 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 me mira con una carita ni había nacido y estaba eso al aire en esa mañana eran no solamente Larrea con su rapidísimo sino Carrizo Riva Davia para la vida del canto impresionante 2024 pero escuchame porque acá alguien dice el renegado el renegado el que va a los campos al clubista bueno, metemos de vuelta el automovilismo en nuestro Motorplay Radio el tema es así el TC analiza cambiar los motores hablamos con Alejandro Yuliano la semana pasada esto decía Yuliano ponen la opinión de Yuliano antes de pasar al informe por favor el tema de los motores y la potencia hay un proyecto de la CTC de elevar la potencia en 150 caballos aproximadamente los motores actuales estamos trabajando en eso estamos desarrollando proveedores para poder lograrlo y bueno la verdad que nos va a llevar el resto de este año y el año que viene para tener un resultado lo vamos a poner en consideración de la comisión directiva y de ser viable se implementará la opinión de Yuliano trabajamos 20-24 desarrollaremos 20-25 estamos teóricamente suponiendo nosotros que en el 20-26 podrían aparecer los nuevos motores con la idea que a priori tenían que a partir de la primera carrera del 26 eran todos nueva generación exactamente lo que pasa es que ahora esto se adelantó bueno pero lo de los motores puede ser más complejo vos fijate vos fijate como se les adelantó casi un año y hay un trabajo que se realizó ¿quién lo hizo? Copari que lo hizo Fede Copari que editó toda la producción que va con la opinión de los pilotos en función de este cambio de motores 150 caballos más de potencia es lo que se analiza después redondeamos nosotros comentándoles cuál es el camino que estaría eligiendo la CTC para los motores dale hola ¿el año que viene? ¿el año que viene? ¿el año que viene? linda noticia me gusta me gusta que tengamos más potencia hay que analizar lo que eso lleva a poner en crisis diferentes cosas del auto elementos hay que analizar vías de escape de los escenarios en los que vamos pero yo creo que es para donde tiene que ir el turno de cartera y me gusta la idea siempre que a a un piloto le ofreces potencia te va a decir que sí mientras que también ayuda el espectáculo fantástico miércoles mirá que ya están andando fuerte estos autos los motores tienen mucha potencia 150 caballos más es un montón pero me imagino que aparte de eso haber que tomar un montón de otras medidas para que para que todo aguante yo voy a tener que cambiar la transmisión completa no sé si la caja está para aguantar esa potencia si el cardan está para aguantar esa potencia si los palieres que estamos utilizando están para alcanzar esa potencia hay que ver que se busca con la potencia si se busca mejorar el espectáculo yo lo que siempre insisto es que al motor cuando teníamos los motores varillero por ahí nos pasábamos más porque el motor le dolía la caída del cambio o sea tenía 1200 vueltas motor con menos potencia entonces cuando caía el régimen el motor le dolía y empezaba a remontar a remontar de poquito ahora como el motor ganó mucha potencia la caída es la misma y la remonta más rápido entonces si un piloto se pasa una curva y vuelve no lo llega a pasar porque se recupera enseguida porque la vuelta no se cae hay que tener cuidado con la potencia porque por ahí vas más potencia si vas más potencia tenés que enfrentar la caída entre cambio o sea que el motor hoy tenés 1200 vueltas entre caídas de cambio yo lo llevé a 1500 1600 vueltas para que le duela entonces cuando por ejemplo veníamos en Saloto saliendo para Ascari teníamos esa ley infinita entonces cuando el motor venía tirando estirábamos lo máximo que podíamos porque cuando cae le dolía al tener más potencia le duele menos entonces se recupera más rápido y ahí es donde no se pasan es lo que yo un poco por ahí hablaba con algunos colegas tuyos digo o hay que sacarle carga o hay que aumentar potencia porque la realidad es como que le queda chico el motor vamos divino me encanta me encanta me gusta me gusta el cambio bien bien está bueno la verdad que siempre que uno va teniendo más potencia para manejar es lindo ya los TC de hoy en día son rápidos son potentes así que bueno creo que un salto de esa calidad va a ser aún hoy el TC de manejar es muy difícil creo que con más potencia va a ser más difícil todavía ojalá creo que le venía muy bien le vendría muy bien a la categoría al día de hoy utilizamos grandes motores que funcionan muy bien pero pero los autos también están funcionando muy bien así que creo que le daría un una pizca de dificultad y creo que estaría bueno para el espectáculo para los pilotos pero por sobre todo las cosas para el público así que bueno está bien bienvenido sea si están bueno bien digamos le hace falta potencia yo le sacaría las cargas a los autos actuales por lo menos cuando se equiparen todos porque bueno si queremos por ahí sobrepaso para mí habría que borrar el alerón ese de atrás y el deflector de adelante creo que se da tiempo como para poder hacerlo una opinión obviamente personal quedan lindos con ese alerón pero si queremos sobrepaso y bueno y vamos a tener más potencia sin duda que ese es el camino como para para que los autos se pongan un poco difíciles de manejar y bueno haya superaciones en pista total 150 200 vamos para 200 siempre si quiere un poco más pero estaría buenísimo creo que el TC tiene que ir para ese lado autos con más carga que doblen más rápido y con más potencia para que ande más rápido y que la gente venga y bueno ya se sorprende espero que se sorprenda más todavía si, lindo 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 para 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 trabajar yo creo que ahí verdaderamente las carreras van a ser van a pasar a ser complicadas digamos porque uno va a tener que empezar a cuidar mucho el freno la goma y el desgaste así que está bueno lo veo bien por supuesto que no entra en la cabeza cuando son de esa cifra pero bueno sin duda que todo cada vez que la potencia aumentó siempre fue más lindo manejar y este motor no sé si no sé si da si da la característica para tener tanta potencia más para el año que viene no creo pero para el 26 es probable se está trabajando estos autos hoy en día están los mejores del país en el mismo carretera entonces cuanto más potencia tengan más lindo se van a manejar bueno vieron ustedes algunos están de acuerdo con mucha potencia medio vario pinto otros no tanto algunos dicen guarda porque si viene más potencia hay que modificar muchas otras cosas del auto claro me llamó la atención algunos dicen saquemos carga otros dicen mayor carga bueno es como todo no todos coinciden en la opinión por eso hay que respetar lo que decía la parte técnica ¿qué se sabe Walter Gonzalo de cómo está trabajando la CTC y qué sería lo que se puede implementar supongamos en el 2026 mientras trabajan todo este año y el que viene bueno uno de los mayores problemas que tiene la categoría son los blogs sí bien entonces tratar de conseguir blogs tratar o ya lo están consiguiendo bueno cuando digo tratar es porque están en la búsqueda de bueno en Brasil dicen que hay un proveedor que va a fabricar la cantidad de aluminio que necesite la categoría por ese lado estaría resuelto el otro tema ¿cuál sería? elevar la cilindrada llevar de 3 litros a 4 litros deberían deberían o es la idea la idea es la idea es llevarla a 4 ir con la inyección dejar los carburadores de esta forma se iría logrando más o menos ese incremento de potencia que ellos quieren y después por supuesto tendrán los pilotos no sé si voz y voto o voz serán escuchados porque son los que manejan está el que te dice saquemos como pero cuando hay tantas opiniones no discordantes pero distintas Walter el que tiene que tomar la resolución es el que maneja es complicado pero pará en este caso Alejandro y Juliano y quienes están en la estructura de laburo con él escuchar a ver que dicen que opinan que piensan porque de hecho lo hacen más que nada a los motoristas claro más que nada a los motoristas vos sabés que me parece me parece que si bien la CTC tiene la responsabilidad del cambio hay no digo viste armar una comisión no hay un grupo un grupo de motoristas que escuchan acompañan opinan ven y que de esa manera también entre todos le buscan una salida pero la resolución final es de la parte la jefatura técnica de la CTC y está bien porque si no es un lido viste sobre todo es que es importante lo que señalaron Bataro primero y Fontana después todos los elementos de transmisión ver si pueden aguantar si no como vos bien dijiste va a haber tiene que haber un cambio de elementos y una más costo claro y un desarrollo en esa parte para tener la mecánica suficiente para que aguante a mi me seduce el cambio a mi también me gusta me seduce digo es un tema que hoy tiene la semilla claro que hoy tiene la semilla y que por supuesto va a tener un recorrido largo viste que tanto Juliano como Ledesma Ledesma más allá de ser piloto tiene que ver tiene responsabilidades en la CTC él dice pensemos en el 26 si 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 es que están pensando en el 26 para resumir porque estamos prácticamente cerrando el programa se evalúa la compra de bloques de aluminio a un proveedor brasileño la incorporación de la inyección en lugar de la carburación la ampliación de la cilindrada estaría en 4 litros y el otro tema que analizarían aquí si podría haber bastante discrepancia en las opiniones la implementación de un turbo bueno esto es lo que se estudia hay un amigo y el ruido bueno esto es lo que se estudia el turbo generalmente te quita el ruido pero bueno y el ruido hay que mantenerlo porque es la esencia de la categoría bueno y si no preguntar a los que se volvieron locos cuando el catalán giró en la plata si claro si o al revés la formula 1 cuando tuvo este reglamento híbrido con el turbo y demás que perdió el ruido de los veloces los ve diez no es cierto viernes 9 de agosto viernes 9 de agosto se le hace a Heriberto Pronero un reconocimiento en la legislatura de Buenos Aires esto va a ser a las 2 de la tarde vamos a estar ahí nos vamos de acá para allá un crack una de las grandes eminencias técnicas que ha tenido el automovilismo la última amigo la del estribo la última bueno el piloto Iñaki Beitia del turismo nacional clase 2 vuelve a subirse a un vuelve a subirse a un Toyota Yaris recordemos que él había arrancado con ese modelo en Rosario se accidentó contra el paredón del Curbón y hasta ahora había cambiado para continuar corriendo con un Etios bueno ya se va a subir a un auto que ya tuvo un poco de rodaje previamente a que eso lo use él así que en la próxima fecha de Novera Iñaki Beitia vuelve a correr con un Toyota Yaris bueno y tenemos la placa con los precios para las entradas de Buenos Aires la venta de entradas ahí está ahí tenemos la referencia entrada 1 hay que ir a entrada 1 hay que entrar a entrada 1 por internet la entrada es válida para tres cuotas che bien tenés que ser del Galicia del Galicia claro ahí tenés la referencia que las entradas sirven para el 16, 17 y 18 de agosto recordemos lo que decimos siempre no incluye el estacionamiento bien esa parte no incluye el estacionamiento y las entradas van desde los 20.000 hasta los 26.000 en zonas más económicas y si no 60.000 pesos para los 3 días en zona de boxes y 70.000 para el sector VIP del autónomo bien ahí estaba entonces señores vienen los chicos de Despistado las 13 en toda la República Argentina temperatura Rina no no te ríos pero hijo estamos jugando a la radio 12 ahora 12 grados con este paisaje hermoso del barrio de Saavedra nos estamos yendo mañana volvemos con Motorplay Radio ahora ya viene Despistado gracias Gon gracias Walter nos reencontramos chau 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 chau